Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. John Hader Duran, el chico estrella de Colombia para el mundo. Ningún jugador de la Aston Villa ha marcado más goles que John Duran. 10 goles en lo que va de temporada en todas las competencias. Star Boy, así escribió la página oficial de la Premier League en su red social X. Hoy John Hader Duran marcó otro golazo en Champions League. Duran acaba de alcanzar los 10 goles en la presente temporada con el Aston Villa. Lo impresionante de esto es que ni siquiera ha superado los 800 minutos de juego en curso. Tremendo pensar que apenas tiene 20 años de edad. Toria de la Aston Villa 2x3 ante el Leipzig alemán. Gracias a los goles de McKean, Barclay y John Duran. Así cantó el gol el bambino Pons. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Yodura! Colombia lindo para invocar. ¡Qué bueno! ¡Qué gol de Durán! Colombia para Lovilla Oye como va, estimado Durán Oye como va Aston Villa Gran gol del zurdo que está encendido Gana el Aston Villa, Jorge 2 a 1 Había un famoso programa que decía Bueno, conozco a gente que resuelve problemas John Durán es eso para Aston Villa Una máquina Liverpool lidera la tabla única de 36 equipos de la Champions League Con 18 puntos Segundo es el Leverkusen alemán con 13 Y tercero es el equipo inglés Aston Villa con 13 unidades Así reacciona la prensa europea al golazo de John Hader Durán El diario Daily Mail de Inglaterra escribió Durán cumple una vez más John Durán vuelve a lucirse una vez más Supongo que estaba bastante molesto por quedarse en el banquillo Después de su actuación contra el Southampton Pero una vez más le demostró a Unai Emery Por qué merece ser titular en el Villa Durán ya ha marcado 6 goles Tras entrar como suplente en todas las competencias Con el Aston Villa esta temporada Esa es la mayor cantidad lograda por cualquier jugador Para los clubes de los 5 grandes ligas de Europa En el 2024-2025 No está mal para este chico de 20 años de edad El diario News Alemán escribió El Leipzig queda fuera tras su sexta derrota Poco después del descanso los británicos volvieron a tomar la delantera Esta vez gracias al supersuplente John Hader Durán Que en el minuto 52 Marcaría un verdadero golazo para adelantar a los villanos Este jovencito de 21 años ya lleva 10 goles en su campaña de este año Es la revelación y nueva estrella del equipo inglés Quien le renovó hace poco contrato El diario Marca de España escribió El Villa de Emery hunde más al Leipzig en un partido loco y se coloca tercero John Durán entró por Watkins al descanso Que acabó introduciendo en la portería un golazo imparable para el arquero alemán A los pocos minutos Durán estuvo a punto de hacer el segundo en su cuenta particular Pero el VAR se encargó de anular su doblete Fue una noche deslumbrante para este joven suplente de 20 años de edad Nueva estrella de los villanos y quien por sus actuaciones pide ser titular El diario The Telegraph escribió John Durán y Barclay volvieron a inclinar la balanza del partido al favor del Villa Justo cuando parecía que la indecisión del portero y campeón del mundo Emiliano Martínez Causaría algún daño a su campaña europea Podría decirse que Martínez fue culpable de ambos goles Apenas llevaba 5 minutos en el campo pero Durán puso por delante al Villa Dispara desde lejos y consigue superar al arquero del Leipzig Que no debería dejarse vencer así por encima de la cabeza Gulanski estaba a 5 metros de su línea y recibe un disparo elevado de Durán Es el décimo gol del colombiano en la temporada y el sexto tras salir del banquillo No se olviden de suscribirse al canal y darle click a la campana para que puedan recibir las notificaciones